O sea, ¿por qué el reggaetón es lo de hoy? Tal vez por eso mismo, la gente ya no tiene ese deseo por consumir algo de calidad, todo ya, yo creo que es efímero, pasajero, ves un video, dos minutos, te ríes, le deslizas, el tipto. ¿Pero es parte de la inmediatez de la vida? Sí, yo creo que sí es eso, el hacer rolas lo más rápido que se pueda, la computadora te ayuda muchísimo, programa, y sabes que también me encontré que la economía de hacer ese tipo de canciones es muy barata, o sea, puedes hacer, ahorita podríamos hacer una canción y nos tardamos medio día, ponle a lo mucho y ya está, véndela. En cambio, para hacer una música rock. No, o sea, incluso en cuestión de, de, como, de luz, ¿no? O sea, de que obviamente te consume más luz tener conectados cuatro aparatos que una computadora. O sea, o sea, te cuesta mucho más grabar una canción que te lleva días, ¿no? Grabar en un estudio. En un estudio. Que, ajá, o sea, como profesional, la renta, el equipo y demás, que usar tu computadora. En tu casa. Ajá. Así, claro. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto y que también nos han acostumbrado a esta cultura de lo efímero. Ok, queremos una rola, bueno, ya, la hicimos súper famosa. Ajá, queremos otra, y otra, y otra. O sea, creo que es más bien. Y a ver, di la metálica que saque un disco cada seis meses. Es generar como contenido, no para la posteridad, sino para el momento, ¿no? Para que pegue hoy en el antro de tu preferencia, para que la cantes, para que te pongas muy borracho con ellas. Pero ya, o sea, en dos años va a haber otra, y otra, y otra, y otra. O sea, no es para que tú, como que te recuerde, ¿no? O sea, que tú escuchaste a Resorte en tus 15 años y digas, esto me marcó. O sea, me parece que nada más es crear contenido para el mismo momento. Nada para la posteridad. Sí, sí, sí. Que se olvide a los meses, prácticamente. Y que la reemplace a una nueva canción. Con un nuevo dueto, que Karol G ahora se junte con... Con Becky G.